Este es un nuevo 2014 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, vidrios tintados y aire acondicionado. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.